Enferrado en un cuerpo equivocado Con mil llagas en las manos Luchando por vivir Dentro del huracán que le atropella Que la asfixia que le atrapa Que tanto le hizo sufrir Lo importante era el fin Su manera de sentir Enferrado en un cuerpo equivocado Con mil llagas en las manos Luchando por vivir Dentro del huracán que le atropella Que la asfixia y que la atrapa Que tanto le hizo sufrir Lo importante era el fin Su manera de sentir La espera Dejudo malas pasadas De volviendo la enrebancha El afecto que entregaba Que aún el huracán le atormentaba Ese sueño es que anhelaba Por sentir como una flor Donde no existe condena Si se trata de lo ella Arriba Y el huracán le atormentaba Y el huracán le atormentaba Y el huracán le atormentaba En cada gesto de amor En cada gesto de amor En cada gesto de amor El huracán le atormentaba Y 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 el huracán le atormentaba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.